Sevilla es un escenario gigante... ...en el que resuenan momentos operísticos legendarios... ...la capital ha inspirado más de 150 producciones... ...que transcurren o se ambientan en ella... ...algunas, de las más aplaudidas de todos los tiempos. Desde el Altozano a Nervión... ...trazamos una ruta con la mirada de libretistas... ...y compositores, por lugares que evocan escenas... ...nos ponen en la piel de sus protagonistas... ...y nos enseñan el inmenso patrimonio artístico. Nos mueven las partituras de Mozart, Verdi o Beethoven... ...las huellas de grandes mitos, Carmen, Fígaro y Don Juan. Los placeres de la buena mesa, como a Rossini... ...la magia de la actuación en vivo... ...y los secretos detrás del telón... ...viajamos a la Sevilla Lírica... ...ciudad europea de la ópera. Nuestro viaje operístico... ...comienza en la sede del restaurado de la Universidad de Sevilla... ...antigua Real Fábrica de Tabacos... ...es el epicentro de varias rutas... ...en torno a un hombre propio, Carmen... ...protagonista de la colorista ópera de Bisset... ...está entre las más representadas del mundo... ...y su preludio... ...es una de las piezas orquestales... ...más famosas de la historia. La visita teatralizada... ...nos acerca de lleno a la trama ficticia del libreto... ...que se inicia en un sitio y un contexto... ...que sí que existieron... ...la importante industria tabaquera... ...de la Sevilla de 1820... ...por esa fecha... ...en esta planta se había ampliado... ...la producción de tabaco en polvo... ...con la elaboración de cigarrillos... ...que liaban a mano cientos de mujeres... ...con fama de independientes... ...dieron pie al personaje estrella... ...una gitana persuasiva y pasional... ...de naturaleza indomable. Vamos a conocer cómo fue la vida de Carmen... ...una vez que entró aquí... ...en esta antigua Real Fábrica de Tabacos... ...como trabajadora... ...y también vamos a conocer... ...la vida social de la Sevilla del siglo XIX... ...que marcará también un antes y un después... ...en el devenir de la misma... ...ya que se representa un cierto feminismo... ...a través de la obra literaria... ...que realiza Merimé en 1845... ...como trabajaban las cigarreras... ...que normalmente vivían en Triana... ...y tenían que cruzar el río todos los días... ...para llegar hasta aquí... ...una fábrica de tabaco que tenía... ...prácticamente una ciudadela en el interior... ...donde tenía una capilla, una cárcel... ...tenía un foso que rodeaba todo el conjunto... ...porque el tabaco era uno de los bienes más preciados... ...a nivel económico de la Sevilla del siglo XIX. ¡No! ¡Y usted! Explíqueme qué está pasando... ...la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la... ...tú la llevarás a prisión... ¿Por favor? Yo voy a firmarla ahora. No, por favor, mitad, soy buena... ...y te la vas ahora. Muy cariñosa... ...cuando estoy agradecida... ...me promete que si yo te amo... ...tú me amarás... Si yo te amo, si yo te amo... Sí. ¡Vete! El edificio Bien de Interés Cultural... ...es uno de los más colosales de la arquitectura industrial española... ...y de los más antiguos de esta tipología en Europa. No es el único que se retrata en la obra. Siguiendo otros escenarios igualmente identificables... ...alcanzamos la Plaza de Toros, en el barrio del Arenal... ...una de las de mayor tradición taurina de nuestro país. Aquí tiene lugar el trágico desenlace de esta ópera dramática... ...en cuatro actos. Eres tú, aquí estoy, no le temo a nadie. Es que ya no me amas. No, no te amo. Yo te amo con locura. Carmen, que se estrenó con poca aceptación... ...se volvió un éxito, justo después de morir su autor. Fue una obra revolucionaria. En el mismo Paseo Colón, una escultura recuerda... ...a la icónica figura, que aún hoy día... ...representa ideales de libertad femenina. A pocos metros, está el Teatro de la Maestranza... ...el templo, al que cada temporada... ...acuden los amantes del género lírico. Se levantó en el solar, en el que antaño estuvo... ...el cuartel de artillería, del que se mantiene... ...la fachada neoclásica. El tour Música y Ópera, tras el telón... ...recorre sus dependencias, para desvelar los entresijos... ...de uno de los mayores espacios escénicos de Andalucía. Tiene forma cilíndrica y extraordinarias características técnicas... ...sin ningún ángulo muerto de visión... ...y con una excelente acústica. La sala, está entera recubierta de madera... ...incluidas lámpara y butacas... ...para que el sonido fluya adecuadamente. De repente, escuchamos voces que entonan... ...y se apagan las luces. Asistimos en privado, a un ensayo... ...de Madame Butterfly, la tragedia japonesa... ...de la que Puccini hizo hasta cinco versiones. Continuamos descubriendo las entrañas de las instalaciones... ...ocultas habitualmente al público... ...desde la sastrería, donde observamos... ...cómo confeccionan trajes... ...o ultiman arreglos de ropa, a maquillaje y peluquería. En el caso, por ejemplo, de los actores principales... ...ellos tienen su camerino principal... ...que es ahí donde a ellos se les hace la caracterización... ...y donde se les ayuda a vestirse... ...para que entren en escena. En el caso de figuración, tienen otro vestuario... ...donde a lo mejor han podido llegar a juntarse... ...hasta 100 personas... ...y tienen muy poco tiempo para prepararse... ...puesto que a lo mejor una ópera en tres horas... ...tienen que salir en seis ocasiones diferentes... ...y vestidos de forma diferente. Estamos ahora mismo en la sala de utilería... ...la sala de utilería es la sala de atrecho... ...aquí podemos ver las espadas que se utilizaron en el CID... ...entonces son detalles que ayudan a contextualizar... ...que ayudan a que el progreso de la ópera sea exitoso. En este teatro hemos llegado a trabajar casi 600 personas... ...para que esos días de función... ...quede todo perfecto de cara al público. Estas maquetas plasman algunas de las numerosas óperas... ...de producción propia... ...emprendidas por el Coliseo Sevillano... ...a lo largo de tres décadas. La visita guiada... ...enseña a la moderna maquinaria... ...capaz de levantar y mover varias toneladas de peso... ...las últimas tecnologías... ...de los teatros de ópera europeos... ...que hacen posible representar... ...grandes y sofisticadas puestas en escena. También el espectador... ...descubre en este tour... ...otras salas como la de los ensayos del coro... ...antes de llegar al impresionante escenario. A la misma vez que estamos representando la ópera... ...en la chacena los compañeros están haciendo... ...cambios de escena o están montando otro escenario... ...para que inmediatamente eso sea cambiado... ...como tenemos el triple de espacio... ...podemos hacer un tetris entre escenario y chacena... ...para conjugar esas puestas en escena... ...y que pueda ser todo en vivo y en directo... ...estar en la cocina real de algún sitio... ...eso siempre te hace sentir a lo mejor un poco especial ¿no?... ...ver cómo tenemos en frente a regidores... ...los compañeros de luz, de sonido, de iluminación... ...cómo cantan en directo... ...teniéndolo a escasos metros... ...siempre hace muchísima ilusión". Salimos a la calle y junto al teatro... ...una estatua homenajea a Mozart... ...el genio universal de la música... ...fue embajador de la ciudad... ...con dos de sus óperas ambientadas aquí... ...pese a que nunca pisó suelo sevillano... ...como la mayoría de libretistas... ...y compositores coetáneos. Conocían su exotismo por los libros... ...y diarios de los viajeros románticos... ...una ruta a la carta... ...nos lleva hasta el cercano eje patrimonio de la humanidad... ...que conforman Catedral, Real Alcázar... ...y Archivo General de Indias... ...un marco de excepción... ...herencia de las distintas civilizaciones... ...que han desfilado por Sevilla... ...y que ha servido de decorado... ...a muchos títulos operísticos... ...entre ellos... ...está... ...una de las mejores creaciones de Mozart... ...las bodas de Fígaro. Se inspira de una obra de teatro... ...de Beaumarchais... ...un escritor francés del siglo XVIII... ...aquí... ...podemos ver... ...que el título original está en francés... ...Le mariage de Fígaro... ...justo aquí detrás de vosotros... ...la leyenda ubica... ...que estaba... ...la casa... ...de Fígaro... ...donde hoy en día... ...tenemos... ...los edificios de la Constitución... ...es la segunda parte... ...de la historia de Fígaro... ...porque empieza con el barbero... ...de Sevilla... ...esta es una ópera de Rossini... ...del siglo XIX... ...pero con Mozart... ...estamos en el siglo XVIII... ...o sea que ya conocemos... ...el final de la historia... ...antes... ...de la primera parte... ...es un poco como Star Wars... ...la Guerra de las Galaxias. A sólo unos pasos... ...la música de otro maestro... ...el italiano Donizetti... ...traspasa las murallas del Alcázar... ...un conjunto de palacios... ...de impresionante belleza... ...producto de los diferentes reyes... ...que desde el siglo XI... ...fueron dejando su impronta. Es el telón de fondo... ...de la ópera María Padilla... ...que narra libremente... ...el fatal destino... ...del amante de Pedro I de Castilla... ...rey artífice... ...en su día de la parte mudéjar. También es escenario de la ópera... ...la favorita... ...en la que Alfonso XI... ...pasea por los salones y los jardines... ...un oasis... ...que empezó a cultivarse... ...hace más de mil años... ...con plantas de todo el mundo. ¿Conocéis el palacio gótico del Alcázar? ¿Sí? Bueno... ...ahí... ...estaría el palacio... ...centro del poder del rey de Castilla... ...que es Alfonso XI. Imaginaos... ...estamos en el año 1340... ...en la Edad Media... ...estaríamos... ...en los huertos... ...del Alcázar... ...la favorita... ...es una ópera... ...que habla... ...de un amante... ...una mujer Leonor... ...en un triángulo amoroso... ...con el rey... ...ni más ni menos el rey... ...Alfonso XI... ...y... ...un noble caballero... ...del nombre de Fernando... ...está llena de dudas... ...y ella... ...pues... ...nos cuenta su historia... ...en una famosa área... ...necesitó a una Leonor... ...yo... ...después alma... ...oh... ...vergüenza infinita... ...como dote al valiente... ...trae el deshonor... ...no... ...nunca... ...muy bien... El paseo musical... ...nos lleva hasta la Plaza Alfaro... ...frente a los Jardines de Murillo... ...aquí todas las miradas... ...se dirigen... ...al Balcón de Rosina... ...la tradición popular... ...enmarca en este edificio... ...Escenas del Barbero de Sevilla... ...la comedia musical de enredos por excelencia... ...con su célebre... ...área de Fígaro. Según la tradición popular... ...esta sería la casa de Don Bartolo... ...un personaje... ...un señor mayor... ...que vive con Rosina... ...la pobre Rosina encerrada... ...está triste pero... ...descubre que por la mañana... ...un chico joven... ...lindoro... ...viene con una serenata... ...a cantarle... ...y no se puede comunicar con él... ...que es lo que pasa... ...que de pronto aparece... ...un personaje como... ...Fígaro... ...este barbero... ...tiene la posibilidad de entrar a la casa... ...para... ...afeitar... ...para arreglar las pelucas... ...y... ...por medio de engaños y mentiras... ...y también... ...a través... ...de cartas... ...consigue que nuestros personajes... ...se enamoren". Los viajeros más melómanos... ...tienen la oportunidad... ...de ponerse en la piel de los personajes... ...y subir a él... ...porque en la actualidad... ...el inmueble forma parte... ...de la gran oferta hostelera sevillana... ...desde aquí... ...a un lado... ...se ven los imponentes árboles... ...de los jardines de Murillo... ...al otro... ...el singular callejón del agua... ...por este tramo de muralla... ...se traía... ...el agua de los caños de Carmona... ...hasta los jardines del Alcázar... ...la relación del balcón con el libreto... ...se trataría más de una leyenda... ...que de una realidad... ...ya que la estética mudéjar... ...es fruto de su restauración... ...a principios del XX... ...un siglo después... ...del estreno de Rossini. Fue mi abuelo el que... ...la diseñó... ...supó unar... ...la ubicación de la casa... ...con una serie de recuperaciones... ...que se hizo... ...y es también... ...un sello de ese estilo regionalista... ...pues lo que es la portada de la casa... ...de un antiguo convento... ...con otra serie de obras de madera tallada... ...y su balcón es una verdadera... ...obra de arte... ...tanto en lo que es su artesonado... ...de la parte del techo... ...como incluso la parte de abajo... ...y las rejas que lo componen... ...seguramente Rossini... ...los días de hoy... ...hubiera elegido este balcón... ...para representar la obra". Para indagar en otra faceta de Rossini... ...nos marchamos por el puente de San Bernardo... ...estructura de 1924 de ladrillo tallado... ...con garitas y farolas de forja... ...símbolo de este barrio. Conduce a Nervión, zona residencial... ...en la que abundan bares y restaurantes... ...como el de este romano afincado en Andalucía... ...aquí descubrimos... ...por qué parte de la popularidad... ...de la cocina italiana... ...se debe a su compatriota Rossini... ...al que le entusiasmaba inventar platos... ...era un artista culinario... ...degustó cosmopolita... ...con devoción por el foie gras y las trufas... ...la mayoría de elaboraciones... ...que en el presente son bautizadas con su nombre... ...usan estos productos gourmet... ...muchas son versiones... ...como este solomillo de ternera nacional... ...con las que Chef de todas partes lo honran. ...utilizamos aceite de trufa blanca... ...que lo añadimos al puré de patatas... ...Rossini decía... ...que la trufa es el Mozart de los champiñones... ...por su sabor intenso... ...por su aroma... ...cambiamos el pan... ...con un elemento masa... ...un elemento harina... ...que en este caso es un disco de hojaldre... ...lo que es la salsa en sí... ...no es solamente el jugo de la carne... ...con el vino dulce... ...más bien preparamos un fondo oscuro... ...un caldo de ternera tostada... ...que lleva dos días guisando... ...y con este caldo concentrado con sabor a carne... ...lo metemos sobre una base de caramelo... ...y de vino de Oporto... ...y a la final lo terminamos con un poco de Rux... ...que es una masa hecha con mantequilla tostada y harina... ...le da una leve nota a avellana... ...y lo terminamos todo con unas rocas de foie". Regresamos al emblemático barrio de Santa Cruz... ...porque en la Plaza de los Refinadores... ...una estatua recuerda a otro de los mitos... ...Don Juan... ...un personaje arquetípico... ...de la literatura española... ...alumbrado por Tirso de Molina... ...en el que se basó la otra ópera de Mozart... ...ambientada en la ciudad, Don Giovanni... ...y el posterior, Don Juan Tenorio... ...de José Zorrilla... ...ambas se desarrollan en la Sevilla del XVI... ...según la leyenda... ...los Tenorio vivieron por la antigua calle del Chorro... ...por la que corrían las aguas... ...cuando se desbordaban los conductos... ...de los Caños de Carmona... ...una angosta callejuela... ...testigo de las andanzas... ...del seductor caballero. José Zorrilla, en una carta personal... ...afirma que ha hecho una adaptación... ...en sólo 21 días... ...de la obra original... ...en la que sí aparece por primera vez... ...el personaje de Don Juan... ...alguno de los puntos emblemáticos... ...de esta zona... ...tienen mucho que ver... ...con las escenas de la obra literaria... ...por ejemplo aquí... ...en la Plaza de los Venerables... ...donde estamos ahora mismo... ...es donde Don Juan Tenorio... ...realiza la apuesta con su amigo... ...Luis Mejía... ...es donde tiene lugar... ...una de las escenas más importantes... ...que tiene que ver... ...en el desarrollo de la obra literaria. Dejemos ese tema por un momento... ...que me tenéis contento... ...que lo mismo un sopapo os meto... ...bien sabéis que no os miento... ...habíamos acordado... ...que a nuestra vuelta... ...solventaríamos nuestra apuesta... ...aquella que ambos hicimos... ...y de la que tanto presumimos... ...de ver quién de los dos en un año... ...más botellas de vino vaciaba... ...más hombres a duelo mataba... ...y más mujeres conquistaba... ...asistente... ...crégame la lista... ...la lista de sus conquistas... ...los inicios de este establecimiento... ...uno de los clásicos de la judería... ...se remontan a los años 40 del siglo XIX... ...hay noticias... ...de que por entonces... ...el escritor vallisoletano... ...se alojó en una hostería... ...con esta ubicación... ...durante uno de sus viajes... ...y que le sirvió de inspiración... ...para ilustrar... ...las primeras escenas... ...de su don Juan... ...la taberna... ...mantiene en la actualidad... ...numerosas referencias a la obra... ...y conserva el espíritu... ...de las viejas casas de gulas... ...o de comidas... ...estos son dos casas que se unieron... ...en el año 1988... ...pero que son dos casas... ...que existían en el 1600... ...de hecho... ...hemos tratado de conservar... ...todo lo antiguo que tenían... ...mantener lo más parecido posible... ...todo el tema de decoración... ...guisos tradicionales... ...como puede ser la cola de toro... ...la carrillada... ...y antiguamente se consumía... ...mucho el bacalao... ...de ahí... ...una de las recetas... ...que elaboramos aquí en la casa... ...se confita el lomo de bacalao... ...en aceite a baja temperatura... ...durante... ...10-15 minutitos... ...porque el bacalao es un pescado... ...que tiene una costura... ...bastante rápida... ...se saltean las gulas... ...con un poco de ajo... ...un poco de guindilla... ...unos langostinos... ...y unas patatitas panaderas de acompañamiento... ...¿conoce usted alguna monja?... ...pues mire... ...la última que entró por la puerta del convento... ...fue la hija del comendador... ...¿cómo se llama?... ...doña Inés... ...doña Inés... ...doña Inés... ...doña Inés... ...pero si ya... ...su nombre... ...me sabe a pastel... ...seguro estoy... ...de que la conquistaré... ...¿no es verdad ángel de amor... ...que en esta apartada orilla... ...más pura la luna brilla... ...y se respira mejor?... ...no es verdad paloma mía... ...que están respirando amor". Tras el rastro de Don Juan... ...por la Sevilla de los conventos... ...nos encaminamos... ...a uno de los más afamados... ...San Leandro... Tirso de Molina... ...situó a los Tenorio... ...en unos terrenos próximos... ...que habrían obtenido... ...tras colaborar con San Fernando... ...en la conquista de la ciudad... ...cuando fueron expropiados... ...por enfrentarse a Pedro I el Cruel... ...se establecieron las monjas Agustinas... ...germen de este convento. Aquí nos detenemos... ...a comprar en el torno... ...una joya de la repostería... ...conventual española... ...las alabadas... ...yemas de San Leandro... ...hechas por las hermanas de Clausura... ...desde hace ya... ...seis siglos. A partir de 1369... ...cuando las monjas reciben estas casas... ...de regalo a sus bienes chores... ...empiezan a realizar esta receta... ...los primeros datos... ...en torno a la yema... ...se recogen en un libro de cuentas... ...de 1560 a 1590... ...tiene sólo dos ingredientes... ...que es el azúcar... ...y el huevo... ...el secreto está... ...en la manera de hilar el huevo... ...sin necesidad de otro ingrediente... ...y en que esos dos elementos... ...figuren independientes... ...realizando la cobertura... ...uno del otro... ...una receta secreta... ...que pasa... ...oralmente... ...entre todas las religiosas... ...y el final... ...es un sabor para el paladar... ...que yo citaría aquí a Luis Cernuda... ...estilo de un beso de ángel". Continuamos nuestro itinerario... ...hasta la Plaza de San Francisco... ...donde estuvo emplazada... ...la puerta principal... ...del consistorio de la capital... ...se situaba delante del convento... ...Casa Grande de San Francisco... ...que se extendía por la actual Plaza Nueva... ...y donde se hallaba... ...el sepulcro de los Tenorio... ...el convento franciscano... ...fue demolido en 1840... ...pero aún se conservan elementos... ...como el arquillo... ...que lo comunicaba con el Ayuntamiento... ...y daba acceso a un atrio. Tras el derribo... ...se realizó la faz actual... ...del Ayuntamiento de la Plaza Nueva... ...y nació una fonda... ...a la que se le fueron sumando... ...más viviendas... ...hasta convertirse... ...en un palacete... ...de la hostelería sevillana... ...aquí se han alojado... ...numerosas personalidades... ...entre ellas... ...uno de los pocos... ...compositores operísticos... ...que vinieron en persona a la ciudad. Se llama precisamente Plaza Nueva... ...porque en aquella época... ...hubo una reurbanización... ...y toda esta zona... ...que era la huerta del convento... ...pues se reconvirtió... ...como parte de la ciudad... ...lo que queda... ...principalmente es la ubicación... ...y parte del mobiliario... ...y de enseres que hay... ...dentro del establecimiento... ...el edificio... ...se reconstruyó en los años 60... ...aunque... ...no dejó de estar abierto... ...ni un solo día... ...porque... ...se tiró media manzana... ...se construyó el Hotel Nuevo... ...hubo un día en que los clientes... ...cambiaron de habitación... ...y hubo el cambio de edificio... ...y entonces... ...se tiró la otra parte del edificio... ...por aquí ha pasado... ...desde una guerra civil... ...hasta un mundial de fútbol... ...y una de las visitas ilustres... ...por supuesto, fue Verdi... ...que desde este hotel... ...y desde una de las habitaciones... ...pues escribió alguna de sus óperas". Los acordes perdianos... ...de la fuerza del destino... ...nos dirigen al Guadalquivir... ...al río que encumbró a Sevilla... ...en el siglo de oro... ...como puerta de salida hacia América... ...y puerto estratégico... ...del comercio indiano... ...una urbe... ...cercana a África... ...y de radiante idiosincrasia... ...después de asistir... ...a su estreno en Madrid... ...Verdi quiso volver a España... ...para visitar la capital andaluza. Verdi estaba enamorado de introducir... ...temas españoles... ...y muchas de las óperas de Verdi... ...transcurren en España... ...por ejemplo, la fuerza del destino... ...comienza... ...a las afueras de Sevilla... ...en un castillo... ...don Álvaro era... ...hijo de un noble castellano... ...y de una princesa inca... ...quizás de Perú... ...uno de estos personajes... ...que venían por el río Guadalquivir... ...procedente de América... ...se enamora... ...de la hija... ...del marqués de Calatrava... ...podemos imaginar... ...cómo van a huir de la ciudad de Sevilla... ...a través del puente... ...pero no por este puente de Triana... ...sino por el puente que había antiguo... ...un puente medieval... ...el puente de Barca". Ya en territorio trianero... ...en el Altozano... ...resuenan acordes... ...del célebre Beethoven... ...sólo escribió una ópera... ...que nos traslada a una fortaleza carcelaria... ...donde había presos políticos... ...se trata... ...del Castillo de San Jorge... ...que fue utilizado hasta finales del XVIII... ...por la Inquisición española. Un lugar muy oscuro... ...y por eso la fama... ...se extendió por toda Europa... ...Bethoven... ...compone esta ópera... ...y la estrena en Viena... ...no tiene mucho éxito... ...porque es una época muy especial... ...en toda Europa... ...son las guerras napoleónicas... ...los personajes... ...son dos... ...un matrimonio... ...él... ...está en la cárcel... ...ella... ...va a intentar salvarlo... ...disfrazándose... ...de ayudante... ...del carcelero... ...y la ópera... ...que era una ópera muy oscura... ...y muy turbulenta... ...acaba en una ópera... ...luminosa... ...el amor... ...y la libertad". La Sevilla de la ópera... ...es la historia de un idilio... ...de un género musical... ...enamorado de la capital de Andalucía. Recorrer sus calles... ...sus rincones... ...visitar sus hermosos edificios... ...es descubrir... ...los escenarios... ...de algunas de las obras... ...más aplaudidas... ...de todos los tiempos. Una ruta... ...para dejarse llevar... ...por los sones... ...de genios universales... ...que han paseado su nombre... ...fuera de sus fronteras... ...y la han convertido... ...para la eternidad... ...en un referente internacional... ...de la lírica.